Dos expertos en supervivencia, un naturalista y un cazador. Qué linda, creo que sería un buen almuerzo. ¿Almuerzo? En escenarios tan hostiles que inevitablemente los llevarán al límite, deben sobrevivir para encontrar la civilización. Pero antes, resolver sus diferencias, si puede. Desafío por dos Brasil, nueva serie. Lunes 24 de abril a las 9.45. Solo en Discovery. ¡Gracias!